¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video, ¿verdad? Aquí con las bichas. Así es. Con Anota Pepinota, con Viquita, con Esmeraldota, La Chichota también. ¿La Chichirota? Así es, así es. No, Esmeraldota la Voluptuosa. Ah, esa la Voluptuosa. Así. Bienvenidos a un nuevo video con nosotros, ¿verdad? Esperando que les vaya a gustar. Si usted es nuevo, nosotros le invitamos a que se suscriba. Pensé que era una pelota. ¿Ah? Pensé que era una pelota. Yo también. Sí, pensé que era una pelota. No es mentira. ¿Juguemos cachos? Sí, no, hombre. La van a... ¡A meter las manos! ¡No, hombre! Yo así no le decía el pelo. Es malo que lo han quedado enredada. La van a reventar. ¡Caí en el pelo! ¡Dios! ¡3 dólares! A la que le reviente, la paga. Yo estoy más padre. Creo que es como para andar pagando cosas, fíjese. Sí, la verdad que sí. La verdad que miren que hoy nos dieron una mala noticia, pero eso es por allá, ¿verdad? Pero es mala noticia. No me acuerdo. ¿Y la que le espera aquí? ¡Ah! No, así no me están gustando las cosas. La maitra los ha citado aquí por un motivo, ¿verdad? Es que la Karen dijo que tenía algo que decir, ¿no? Sí. Así como que algo bien misterioso. Bueno, yo ahí anoche les tiré ahí. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Sí, anoche. Y yo me puse a pensar, ¿y estas maitras qué se traerán hoy entre manos? ¿Qué es lo Karen? No, por favor. Les adelanté un poquito, ¿no, Cheva? Bueno, entonces, este... ¿Estamos listas para tu noticia? Sí. Sí, este, le vamos a dar palabra acá sin interrupciones. Ajá. Que ella... Mira, afuera andan aquellos. Se le salen. Sí. Ah. Que ella diga lo que tiene que decir ahora, en este momento y en este preciso instante. Ajá. Bueno, yo comentarle, ¿verdad? Que ese es mi último... No, en serio. Yo sí tengo una mala noticia de un canal. En serio, eso es fuera de broma. De... Me están jodiendo demasiado. No sé por qué. Ya no fue en chingas. Y... Ah, no. Yo justo por eso... Eso me pasó el año antepasado con el Salvador HD y me lo están haciendo ahora con otro canal. Con el Chicas HD lo están haciendo. ¿En serio? Por eso no he publicado videos. ¿Pero no tiene fuerte? Es que no sé qué tiene. Yo no sé. Pero no me están dejando los videos. Me lo están poniendo en amarillos. Porque yo vi el otro día, ¿verdad? Disculpe, Karen. Solo voy a decir esto rapidito. Sí. Que este... Que yo vi el otro día que las miniaturas todas estaban cambiadas a las normalitas, a como salieran. En Chicas HD. Se habían cambiado como tres miniaturas de los recientes. Pero como ese canal ya se hubo desmonetizado una vez. Pero ya sabes, logramos tres meses. A ver. Sí, pero está dando problemas ese canal. A ver. Pero si ya ven. Ahora sí. Bueno. Decirles que ese es mi último día de grabación con ustedes. Creo que aquí ya no nos estamos entendiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pica? Ay no, si yo hubiera sabido que usted me hubiera estado aquí convocando para hablar de eso, de ese problema que tenemos con Karen, yo no hubiera ido a grabar. Porque yo no estuve para darle a ella explicando otra vez las cosas, ni mucho menos a grabar como como otra vez vendedora de tomate y cebolla. Y yo le dije las cosas como tenía que decírselas y yo no vengo a hacer eso aquí públicamente porque luego no fui a YouTube. Ay, ¿por qué tienes miedo? ¿Puedes hablar o decir? No hay ningún miedo, pero el problema es que la Karen ya ha dejado calenturienta. Ya ven a Esmeralda haciendo un like en la noche, chillando. No voy a hacer un like en la noche porque no le voy a pagar este mes, oye. Vale, ella ya tiene su pago, así que no le voy a pagar. Ni vaya diciendo que yo no le he pagado todavía cuando usted me debe más, fíjese. Voy a decir peor. No, no, gente, nada. Sobró más. Primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Por otro día más que nos concede estar aquí todas juntas. Se pica chiquitri que la fulana. Ay, el calzón que estaba metido, ¿no estás sacando? Pues sí, es que bueno. Que cuando uno no es... Y cómo sabe que no hay que ir. Le dije a Medián que me ha metido. Pues sí, ¿por otro seguir? Sí, a Medián que seguir poniendo quejas, como siempre. Ajá, como siempre. Están las quejas, Maitra. Dije, doy gracias a... Al... Sonia, la atención. Ah, bueno. Que ya vamos a probar con nosotros. Segunda visquita cuando dice... Ya me la pasa. ¿La visquita para dónde? Miren, Maitra, le voy a contar. Esto pasó hoy en la mañana, allá en otro lugar. Eso no tiene nada que ver aquí, va, pero... Le estaban comentando que dijo su escritor ahí que se la llevaba a la visquita. Dice... Sí, ya me la pasó. No sabía ni para dónde, ni sabía quién lo había dicho. Y le dice, y le dice el patrón ahí. ¿Estás segura? Le dice que sí, le dice. ¿De qué? Le dice... Dijita. Ella contestando y ni sabía ni de qué estaba contando. Andaba distraída. Ajá. Andaba en otro mundo. Andaba en su mundo de la alienígena. Ajá. De la alienígena. A tiempo que ya no le sabe eso, va. Sí, a tiempo. Pero ya está volviendo a las mismas otra vez. Solo cuando reaccionan al Instagram. En Instagram. Estaba analizando yo la situación porque les contaba a la picha que yo quiero pintar mi cuarto, va. Pero de pintar mi cuarto hay que pintarlo también, va. No solo el mío, pero principalmente el mío, va. Pero en la noche lo voy a estar haciendo. Ajá. Entonces estaba analizando cómo me voy a organizar para sacar mi chuncherete y volverlo a tapar. Ella en el trabajo y pensando en la casa. Es normal, pasa. Maya, entonces... No, dale. ¡Rosiga! Ya me vas a interrumpir. ¡No, hombre! Ahora sí, ya no. Te meto un queco. No, hombre. ¡Rosiga, mamá! Darle gracias a Dios por otro día que nos concede. Ya lo había dicho, pero como no me dejan inspirarme, yo lo quiero volver a hacer. Ajá. Estamos aquí nuevamente reunidas con estas dichas aquí. Ajá. ¡Cállese! Y agradecerle también, ¿verdad? A un suscriptor que tuvo la voluntad de mandarnos un dinerito ahí para hacer unas canastas. Él se llama Anastasio. Le dice Snap. Y entonces me dijo que le podíamos decir Tachito. Así que gracias al suscriptor Tachito. Es el mismo que le pide saludos que usted nos menciona. Sí, sí. Ah, ok. Él es el mismo. Así que gracias al suscriptor Tachito esto se pudo hacer. Yo ahí le mandé a él lo que había gastado. Le arreglé el hilo de las cuentas y ahí están las canastas que ustedes pueden ver. Son cuatro canastas. Y dijo que el adivinato corresponde por la patrona también. Así que aquí están, miren. Estas son las canastas. Gracias al suscriptor. Son cuatro pesas. Bichas, la que va a agarrar la esmeralda es la que tiene más. Está bien. Le doy el permiso. Que las abra todos. En frente de mí. La esmeralda que me tiene nada más en la cama. A la madre. No, bromas. No, ahí estamos bromeando. No, ¿y si ya puedo hablar? Usted ya sabe cómo somos aquí. Le quiero mandar un mensajito al señor Verga Narca. Para que vea, mire, yo ni siquiera sé quién es el suscriptor. Nunca había tenido comunicación con él. Y mira, pidió mi número en el mismo momento que pidió mi número. Me escribió con mucho respeto. Y ahí está, mire, ahí está la carta. Y él no le escribe con respeto. Ni, ni, ni. Es que ni siquiera me escribió. Ay, Dios mío. Ni con respeto ni sin respeto. No. Y sin andar con tanto. Como dice la amiguita, aquí están las canastas. Ya ves, no necesitamos que estén te prometiendo lo que tú vas a cumplir. Sí, aquí están las canastas. Cuatro esmeraldas. Aquí haces todas las cosas. No esmeraldas. Vaya, ¿ya puedo hablar? Ya, dale. Vaya, le voy a aclarar yo eso. El Verga Larca a mí me dijo que si yo se la conseguía. Él iba a dar la canasta. Y se la consiga el propio. Pero como usted no se deja conseguir. Ya, entonces él no dijo lo prometo. Él dijo si ella se deja conseguir. Pero como no se dejó conseguir la maestra. Pero lo que va a hacer. No salió dura esa vaca. Ah, es un celeste que le cueste, ¿verdad? Si él quiere mis pellejos que se prebúsquen. El que persevera alcanza usted. Por eso, cuando nadie roba alcanza. En El Salvador ahora. No, por eso. Pero si usted, vaya, por ejemplo, si un hombre de aquí a usted le gustara, obvio no le va a mandar a dar razones con su hermano, con su mamá o con su amiga. Antes la tiene, pero las cosas ya son diferentes. Si el hombre quiere mis pellejos, que venga él y que me lo pida, que se rebusque. Que se rebusque él. Ay, 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 esperemos que después va así. Si se le da o no se le da. Pero al menos el intento lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero no se vale de la vincula. Muchísimas gracias por las canastas al suscriptor Tachito. ¿Con leche? ¿Con té? Tachito. Gracias al suscriptor Tachito por las canastas. Gracias por el detalle. Y pues ahí están. También es una para cada una, dijo él. Así es. Y bueno, esas son mis palabras. Muchísimas gracias, de verdad. Ya puedo hablar yo ahora ya con respecto a la canasta. Bye. Con respecto a la canasta, ¿verdad Tachito? Como dijo Esmeralda, gracias por notarse con tanto weirdo, weirdo. La verdad es que no, no lo esperábamos. Este, es algo que de repente la maitra yo me estaba analizando. Yo la situación anoche, ¿qué iban a decir a estas maitras? Dije, porque la otra maitra tampoco no me dijo nada. A mí se me dice que usted soltó la lengua y en la mañana. No. Entonces, este, yo me lo pensé, ¿verdad? Porque usted dijo que íbamos a tener reunión, dijo. Y vayan pues, ya cuando dicen. Es que de hecho sí íbamos a tener. Por eso, yo lo sé. Pero ya cuando dicen reunión, más lo de la maitra. Y ahora, ¿qué habremos hecho? Dije, pero yo no he chismiado en ningún otro lado. Yo no he chismiado en ningún otro lado. Es que no se ocupa cuando se roya la lengua. Sí, es lo primero que se le viene a la gente a ella. No, pero porque de repente hay lenguas largas por ahí, ¿verdad? Entonces, y fíjense que este, por ahí, ¿verdad? Me estaban diciendo que ya nos conocían y que otras cuestiones, ¿verdad? Así, personalmente y que nos han visto hasta grabando y todas esas cuestiones. Y yo dije, yo no he chismiado con nadie, dije yo, ¿verdad? Entonces, vaya, pero respecto a la canasta, gracias, señor Tachito. Que Dios lo bendiga, se los remultiplique. Y feliz Navidad y besos. Sí, sí, feliz Navidad de antemano. Igualmente, feliz Navidad, bendiciones. Ya, mi amor, ya podía hablar. No, qué mudita. Es que me dijeron, cállese, yo soy tan, tan, tan obediente que yo me callé. Por esta vez no se podía hablar. No, pues gracias a Tachito por la bendición que nos ha mandado, ¿verdad? Que es un hombre de palabra, ¿verdad? Porque él también ya me había comentado a mí, ¿verdad? De para que necesitaba lo de Esmeralda. Y pues, aquí está lo que Esmeralda nos compró. Y muchísimas gracias por sus bendiciones. Y que es como dice Viquita, que el Espíritu se va a multiplicar. Así es, y feliz Navidad, ¿verdad? Así es, feliz Navidad, que Dios lo bendiga. Y lo cuide siempre, a quien quiera que ande. Gracias por esta bendición. La verdad que no la esperábamos. Porque... Nunca me imaginé yo que íbamos a tener una canasta. Pero la pasada está malo, como para que nos quede una canasta también. Que no, así que es la bendición más grande que nos haya llegado. Ya nos ahorramos ya, ya unos centavitos ya. Porque mire, viene la coca para la cena. La Viquita, mire, viene los frijoles y viene la coca, lo más importante. Ahí van los frijoles, el arroz, el azúcar, el aceite, Viquita. Sí, así es, gente. Muchas gracias a usted, ¿verdad, suscriptor Tachito? Este, vienen muchas cosas importantes ya en los videos. Y esta pesadilla también, como dijo la Karen. Está grande. Sí, muchas gracias. Y hoy sí están caras al comprarlas así por... Ya hechas. Ya hechas. Y aparte de que... Y, ajá, y aparte de que sí, lo más... Sí, eso le ponen. No, entonces sí tuvo una muy excelente y magnífica idea de decirles que harán que comprara lo necesario. La suya, si quieres. La suya, si quieres. Cualquiera. Sí, está más... Sí, están bien caras ahora. Sí. Y con usted la voy a abrir y así usted... No, así, solo esta pelada, no la desarme toda, porque usted la quiere... Ajá, solo la de el mismo. ...por si usted la quiere conservar ahí. Armadita. No, no es problema, mire. Para que se pase pasta allá, si lo tienen negro. Ajá. En el que le haya el acerico. En el acerico, para que lo ande refrescado. Ajá. Ajá. Para que le venden, estos violes son súper ricos. Y blanitos, sí. Sí, está muy bien. Y una margarina. Que lo... Y las que le venden traen... 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 No. Y traen cartón abajo. Cartón traen abajo. Para que se mire más voluptuos. Para que se mire más llena. Traen un puño de papel así picado. Sí, claro, todo lo que trae se le mira hasta por aquí. Sí, 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 es cierto. Sí, así son las cosas. Así que pues, muchísimas gracias. Anita dice que ella esperaba la caña rica ahí. Eso fue lo primero que le ocurrió a ella, creo yo. Yo esperaba la caña rica con la coquita, dice. No, yo primero darte fijoles mejor. Vete caña rica. O sea que vos me estás diciendo que yo quería vender la canasta de los cojos. Y yo quería vender la canasta de guada. No, a... Ya ves cómo me estás diciendo. Vete la jaca. Vete la jaca...